Vinculan a proceso al hombre de haber abusado sexualmente de su hija de 12 años de la comunidad huixarica. El juez de control lo vinculó por abuso sexual infantil, corrupción de menores y maltrato infantil, además de que le impuso la prisión preventiva por el tiempo que dura el proceso penal. Ante lamentable hecho, la menor quedó embarazada y tras un proceso largo se le aplicó un aborto. El juez de control lo vinculó por abuso sexual infantil, corrupción de menores y